Imagina un día te llama tu jefe o tu jefa al despacho para decirte que ha pactado con los socios de la empresa una mejora de tu contrato y de tu sueldo. Sí, que te va a incrementar el sueldo un 20%, es decir, no un 5, no un 10, sino un 20%, una quinta parte. Sí, y lo va a hacer subiéndote el salario base. Y así tú podrás cobrar más. Pero sí, te va a quitar algunos complementos que están ahí, que son variables, como el plus de productividad, pero va a mejorar sustancialmente tus condiciones subiéndote el sueldo un 20%. Y entonces tú razonas y dices, pero vamos a ver, si yo tengo un plus de productividad que cobro todos los meses, que es un 30%, al final voy a cobrar menos y me quitas el plus de productividad y por mucho que me subas un 20% el salario base. Y él sigue diciéndote, no, 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 te estamos mejorando tu empleo, estamos mejorando tu sueldo. Créetelo. ¿Te lo creerías? ¿Cómo llamarías? ¿Cómo etiquetarías? ¿Qué calificativo utilizarías para un jefe que se comporta de esta manera y que trata de engañarte de esta manera? Yo tengo el término y te lo voy a contar en este vídeo. Te lo voy a contar porque voy a utilizar este símil para enseñarte cómo te pueden estafar como Félix Bolaños ha vendido esa supuesta mejora de la ley de amnistía, muy constitucional según él, al amparo de lo que es la normativa internacional. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a entrar en las artimañas, en las entrañas de las técnicas dialécticas de los estafadores. Vas a ver paso por paso en qué consiste esta forma de engañar a las personas, cuál es el mecanismo, es un mecanismo, el mismo mecanismo que utiliza el cáncer para reproducirse, sí. Y lo vas a ver todo en el vídeo de hoy. Venga, vamos allá. Así es, esta es la técnica destafador que utilizó Félix Bolaños para engañar a los españoles, para manipularles, haciéndoles creer, por un lado, que han mejorado la ley de amnistía, pero por el otro, tratando de colar algo que va a venir muy bien a sus socios de gobierno. Utilizando una técnica basada en enseñar los aspectos positivos de algo, mientras por el otro, por la otra vía, hay un grave perjuicio para todos. Lo que ha hecho ahora el gobierno, con las nuevas enmiendas a la ley de amnistía, es una artimaña que están usando para amnistiar también a las personas culpables o acusadas de terrorismo. Cosa que antes estaba fuera de la ley de amnistía, pero por las presiones de Junts se ha conseguido hacer esto. Pero claro, tenían que venderlo de una manera. ¿Y cómo lo han vendido? Como una mejora. Fíjate, te voy a enseñar primero el vídeo de Félix Bolaños, voy a pararlo para enseñarte de estripar la estrategia de engaño, de manipulación que utiliza, y después te hablaré de más cositas y lo relacionaré a cómo el cáncer se propaga en el cuerpo. Este tipo de técnica de manipulación hacen que poco a poco tú quedes como abducido, abducida por las técnicas dialéticas de estas personas. Y al final, cuando te des cuenta, pues el cáncer ya está en metástasis. De alguna manera te han engañado hasta los huesos, hasta la médula, como se suele decir, y ya no puedes salir de ese entramado de mentiras en la que te quedas atrapado, atrapada, y acabas perdiendo. Y esta es básicamente la misma técnica que utiliza Félix Bolaños, pero vamos a ver el vídeo, vamos a analizarlo. Hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de amnistía, dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí, técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Fíjate, ¿no? Aquí podría ser el paralelismo. Hemos hablado con los socios para mejorar tus condiciones laborales, concretamente tu sueldo, que ya era bueno, ya estaba por encima del salario mínimo, perdón, del salario mínimo interprofesional, ya estaba por encima de las condiciones de convenio y está de acuerdo también con la normativa laboral, que lo vamos a subir un 20%. Hasta aquí, tú estás escuchando todo esto, ¡guau! ¡Qué bien, ¿no? Félix Bolaños está diciendo esto, fíjate, te lo voy a volver a poner. Con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de amnistía, dos enmiendas técnicas. Técnicas, es decir, que cuando utiliza esa palabra quiere decir que ha habido un razonamiento que lo sustenta. Que mejoran una ley que ya era sólida de por sí, técnicamente. Que supone una mejora sobre algo que ya estaba muy bien. Completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Y lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía. Mantengo tu sueldo y te lo subo un 20%. Vamos, se mantiene el terrorismo. Fíjate que lo que está diciendo es algo que después va a negar, curiosamente. Porque dice, luego pondrá una coletilla siempre y cuando no supone un menoscabo, un perjuicio de los derechos humanos, ¿no? Fíjate, fíjate. Siempre que suponga una violación grave de derechos humanos. Y esta técnica de estafador consiste dialéticamente en darte un razonamiento que es lineal, pero un razonamiento lineal que en un determinado momento, en el que en un determinado momento se introduce una condición. Normalmente dialéticamente se utiliza el siempre y cuando, ¿vale? Es decir, se pone una condición que explita, es decir, que divide, que parte ese razonamiento lineal en dos vías, ¿vale? Es como una carretera que al principio te la va a estar recorriendo y te parece muy bonita, pero que de repente se abren dos carreteras, ¿vale? Entonces, él te va a desviar en la carretera que para ti es la más bonita, la más cómoda. Pero va a hacer viajar sus intereses en la otra carretera. Es como un juego de prestigio, ¿no? Yo te enseño la mano, lo que llevo en la mano, pero con la otra mano estoy haciendo el truco. Es como el juego del trilero, un trilero, ¿vale? Que te está enseñando todo, pero con una mano, mientras con la otra está realizando, digamos, el prestigio, ¿no? El juego de prestigio. Fíjate, te repito, ¿en qué momento el razonamiento se divide casi sin tú enterarte? Utiliza un siempre y cuando, ¿vale? Y te cuela ahí lo que son sus intereses. Es decir, amnistiar a los terroristas. Fíjate. Se mantiene el terrorismo como un delito, exceptuado de la aplicación de la ley amnistía, siempre que suponga... Siempre que suponga. Fíjate, se mantiene el terrorismo, a ti te hace viajar la atención en esto. Tú estás escuchando, tu subconsciente te dice, ¡ay, qué bien! Van a mantener el terrorismo. Entonces, tu mente ya está siguiendo esa carretera, haciendo ya una valoración. Y cuando tu mente y tu atención ha ido por esa carretera, que es la carretera positiva para ti, él te suelta un siempre y cuando con total calma, por donde él hace viajar, digamos, la condición que le beneficia. Es como si te lanzara, ¿no? Por una vía, cuando él va a recorrer la otra, que es más corta y directa hacia lo que él pretende. Te lo vuelvo a poner. Se mantiene el terrorismo, aquí te mete por una vía, como un delito, exceptuado de la aplicación de la ley amnistía, siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, hasta aquí, muy bien. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. En referencia al artículo del terrorismo, que lo importante, lo sustancial, es que el terrorismo queda excluido de la aplicación de la ley amnistía, porque está en el artículo 2, que son las excepciones de la aplicación de la ley amnistía, cuando suponga violaciones graves. Cuando suponga violaciones de los derechos humanos. Fíjate, ¿no? Cuando dice esto, ya está sentando una condición para él hacer viajar sus intereses en otra vía, en otra vía, que no te la menciona siquiera cuál es, ojo, pero él está creando un canal, un subterfugio, por donde colar lo que a él le interesa. Y hace usted referencia a un texto que es el que hoy se va a enmendar. Ya no tendrá que ver con las sentencias firmes. Ahora, los parámetros que se utilizan para valorar, los jueces y tribunales en nuestro país, para valorar la exclusión del terrorismo, no es si existe o no sentencia firme. Si no es, si se adecúa a la directiva europea, si se adecúa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, y si es una violación grave de ese convenio y de esa directiva. Así es como quedará ese artículo. Por tanto, el terrorismo, los delitos graves, como dijimos, como hemos defendido siempre, quedan dentro de las excepciones de la ley amnistía cuando supongan violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley amnistía y quienes valorarán cualquier caso como los que ustedes preguntan. Esto es parecido a lo que han hecho con el artículo 49 de la Constitución. Han reformado un artículo, ¿vale? Y en ese artículo, donde simplemente cambiaban una palabra que era minusválido con discapacitado, ¿vale? Pero mientras ponían la atención de todo el mundo en ese cambio de palabra, luego fueron abajo añadiendo un párrafo que dice que se dará especial prioridad a las mujeres discapacitadas, generando, por tanto, una división que altera, por ejemplo, lo que son los derechos de cuidado entre hombres y mujeres. Pero claro, cuando realizaron esa reforma del artículo 49, solo enfocaron nuestra atención en la parte de la discapacidad y minusvalía, ¿verdad? Quitar minusválido y poner discapacitado. Todos dijimos, pues vale, lo hacemos. Pero detrás colaron, abrieron un canal con el mero hecho de cambiar el artículo de la Constitución, abrieron la vía para colar luego sus intereses feministas. Esta técnica de estafador se utiliza muchísimo. Y el enfoque es poner tu atención en la parte ventajosa del trato, cuando por el otro, ¿vale? Están poniendo una condición que a la postre te supondrá un perjuicio. Y es lo que te he dicho. Imagina que a ti te suben el sueldo en cuanto a salario base, un 20%, quitándote un complementucho ahí que está ahí que no significa nada, que es un plus de productividad, que pero supone, aún siendo variable, a ti te supone una mejora de promedio de un 30%. Al final te quitan un 30%, que sí es variable, pero se está manteniendo, porque tú produces siempre, para añadirte un 20%. Sales perdiendo, ¿verdad? Y con esto es lo mismo. Están diciendo lo mismo. Están diciendo, por un lado, vamos a mantener el terrorismo, por tanto estamos mejorando la ley, cuando por el otro estamos abriendo la puerta a amnistiar a terroristas, aquellos terroristas que no han cometido graves infracciones en contra de los derechos humanos. Ahora, surge la cuestión. ¿Hay un terrorismo que no vulnera los derechos humanos? ¿Cuál es el mayor derecho humano si no es el de la vida? Es decir, ¿hay terroristas que no atentan a la vida o la inseguridad de las personas? Le he preguntado esto a ChadGPT. Fíjate qué es lo que me ha dicho. ¿Existe un terrorismo que respete los derechos humanos? Un terrorismo light, ¿no? Un terrorismo woke, podemos hablar, ¿no? El terrorismo, por definición, dice ChadGPT, implica el uso de violencia, amenaza de violencia, con el objetivo de intimidar a la población y lograr objetivos políticos, ideológicos, sociales. En este sentido, el terrorismo se caracteriza por violar los derechos humanos, ya que implica actos que atentan contra la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Dímese aquí, ¿hay algo que no es grave? El respeto a los derechos humanos implica reconocer y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, como la vida, la libertad, por tanto la libertad de circulación, la seguridad y la dignidad. Cualquier forma de terrorismo, incluso si busca justificar sus acciones por razones políticas o ideológicas, suele implicar la violación de estos derechos fundamentales. Si alguien argumenta que su forma de terrorismo respeta los derechos humanos, es probable que esté intentando justificar acciones que, en realidad, son contrarias a esos principios fundamentales. Es importante tener en cuenta que los derechos humanos son universales y deben ser protegidos en todas las circunstancias. Es decir, cabe la posibilidad, incluso, que Félix Bolaños, por decir lo que dijo, esté realizando una apología del terrorismo. Ojo, esté incluso defendiendo a un tipo de terrorismo. O tratando de blanquearlo, lo cual habría que valorar hasta qué punto Félix Bolaños y el gobierno son perseguibles por aquellos que están haciendo. ¿Hasta qué punto se les puede incluso inhabilitar? Claro, claro. ¿De quién depende la fiscalía? Como dice Pedro Sánchez, ¿no? ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Pero es curioso cómo esta artimaña manipuladora al final lleva a una estafa por la cual el concepto de terrorismo quede totalmente adulterado porque se genera una separación entre un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Y ahí es donde voy con la importancia de esta técnica. Toda persona que quiere estafar siempre utilizará la táctica de la división conceptual. La táctica de generar una dualidad. ¿Por qué? Porque a través de la dualidad puede, por un lado, enseñarte las cosas positivas y, por el otro, perseguir sus fines. Todo manipulador, todo estafador utilizará siempre esa técnica dialéctica de separar conceptos, de identificar las cosas como diferentes, de generar diferencias entre las cosas para poder defender su teoría. Y esto es un procedimiento que existe en biología. Cómo se reproducen las células. Es decir, cómo se traspasa el material genético. Cómo una célula puede traspasar su material genético. Pues duplicándose. Y este es el mismo mecanismo que utiliza, por ejemplo, en biología, el cáncer para sobrevivir, incluso para extenderse en un cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Una célula cancerígena se multiplica. Se multiplica por dos. Y entonces, da lugar. De una, surgen dos. Y de esas dos, surgen otras dos. Y de esas dos que surgen, surgen dos. Por tanto, tendremos un proceso de ampliación, lo que lleva al final a la metástasis, que es una escalada por la cual las células cancerígenas se multiplican por dos, por dos, por dos, por dos. Y lo mismo, el procedimiento para mantener una mentira es generar siempre dos pensamientos. En uno de ellos te presenta las ventajas positivas. Y en el segundo, en el otro, hace viajar la mentira. Siempre que tú te encuentres con un trilero, con un estafador, con una persona que te quiere manipular, obsérvalo, utilizará esta técnica conceptual de generar condiciones a través de las cuales sus argumentos generarán separaciones. En esas separaciones tú dudarás, puede ser. Pero en el momento en el que una de las partes de la separación representa tu ventaja, como tu cerebro busca ventaja, irá para allá. Pero te engañarán por la otra. Para mantener la mentira, Félix Bolaños utiliza la misma técnica que utiliza el cáncer para multiplicarse y propagarse. Es multiplicar los conceptos por dos. Por ejemplo, antes existía un terrorismo único, ahora existe un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Ya hay dos conceptos que a ti te inician a sembrar la duda. Y a él, en esa duda, le permiten justificar las decisiones que tomarán. Entonces, traduciendo esto a nuestra vida y supervivencia cotidiana, mi advertencia es que tengas mucho cuidado cuando hablas con alguien que tiene características manipuladoras, porque esa es una de las técnicas dialíticas que más utiliza. Separar los conceptos o multiplicar las opciones para, en una, hacer viajar tu atención generando la ilusión, mientras por la otra va a hacer viajar el engaño. La separación conceptual o la dualidad conceptual permitirá al estafador mantener el engaño y hacer que el engaño encuentre siempre una vía a través de la cual seguir su camino y continuar hasta la consecución del objetivo de ese estafador. Y es por eso que se paran. Se paran para despistar. Y en ese despiste tú tomarás un camino y su engaño tomará el otro. ¿Y quién llegará antes a conseguir sus intereses? Pues, adivínalo. Así que ten cuidado en tu día a día cuando encuentras personas que suelen poner muchas condiciones a las cosas, que repetidas veces etiquetan, generan separaciones conceptuales, porque seguramente, seguramente a través de esta técnica están tratando de hacer viajar sus mentiras y sus engaños para sacar provecho de ti. Con esto es todo. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos identificando estrategias de manipulación para que tú, en tu día a día, también la identifiques a tu alrededor y te puedas proteger de ellas. Por eso es todo. Un beso y hasta la próxima.